Por un 2 a 0, el partido tuvo a un Barcelona que pegó fuerte a los 12 minutos ya después de ciertas insinuaciones por parte del elenco de casa. Díaz en el centro, Narciso que define y el gran momento del goleador para anotar su gol 27 y ponerlo en camino de la victoria al ídolo del Ecuador. El mejor delantero del fútbol ecuatoriano, el goleador del torneo, indiscutiblemente Fabián Huor, vital para las aspiraciones de Barcelona porque ha hecho goles de 3 puntos como en este partido fue su característica. Y también Huor es individualmente muy destacado, es una gran plantilla y entre ellos el mismo Máximo Vanguera siempre estuvo a la altura cuando las cosas estaban difíciles. Paredes que metió un balón que no lo pudo aprovechar Congo, aquí se genera este remate sobre los predios de Vanguera que estuvo como siempre lúcido y notable. Otra llegada de los Chullas y Vanguera que mostraba que pasa por un momento excepcional en el arco del equipo de Barcelona. Problemas ahí, Díaz, Morales, Refriega, la intervención del árbitro Carlos Vera para marcarle la amarilla a la hormiga Paredes. Que ya tenía, ¿no? Y luego la expulsión que determinó la salida del jugador de Barcelona. Las faltas de Morales. Luego lo de Paredes, lamentable. Sí, un exceso, pierde el control totalmente y se gana la amarilla. Aquí va a sufrir un golpe que lo tiene un poco afectado a la vista, herazos, pero parece que no va a ser ningún impedimento para el próximo partido. Pero hay que resaltar también, ahí está la jugada, el golpe de Santiago Morales en el rostro del jugador. Barcelona, Fabián, y aquí vamos a verlo inmediatamente. Barcelona tiene un nivel de efectividad tremendo. Es increíble como Barcelona quizás no llega tanto, pero tiene una calidad para concretar adelante tremenda. Luego la expulsión de Morales era el uno contra uno contra Narciso Mina. La intención de Morales es de derribar al jugador torero que se iba con posición de gol. Y viene el tiro libre y Michael Arroyo que defendiera antes la camiseta del Deportivo Quito saca un remate con dinamita que explote en el arco de Bona. La situación fue importante del aficionado, ¿no? Con una caravana de carros, tengo información de diferentes partes del país, de Emeraldas, de los Ríos, del Oro. Realmente se está festejando porque la victoria de hoy, Fabián, cómo no, ilusiona al público en camino a lo que podría ser su título. Va a ser muy complicado que este año Barcelona no pueda levantar la copa. Ahora, aparentemente, eso es lo que se ve. Claro, Barcelona ha tenido una regularidad extraordinaria en ambas etapas. Comanda las dos tablas, como siempre yo lo manifiesto domingo a domingo, y lo hace pues el mayor opcionado al título. Está pero muy cerquita, en la antesala de ser campeón, nuevamente por decimocuarta ocasión, esta vez en el año 2012.